Hola, mi nombre es Juan Olivares y me dedico a la realización de efectos visuales. Si bien soy especialista en la composición digital, he podido adquirir experiencia en distintas áreas y procesos de la realización audiovisual. Esto me ha dado la oportunidad de trabajar en una inmensa variedad de proyectos, desde comerciales, películas de Hollywood, hasta películas de mis amigos. Como compositor freelance, he trabajado para estudios como Digital Domain, Framestore y ZOI. Y mi trabajo lo puedes encontrar en producciones como Deadpool, Guardianes de la Galaxia, Rápido y Furioso 7, Arrow y la ganadora del Oscar, El secreto de sus ojos. Me apasiona de sobremanera el cine y todo lo que involucra. Creo que es un medio narrativo extremadamente potente y muy completo. Me encanta jugar con la mente del espectador, haciéndole creer, aunque sea por un segundo, de que todos los elementos que componen el cuadro fueron filmados al mismo tiempo y en la misma toma. En este curso de Domestika aprenderás los fundamentos y las técnicas básicas de la composición digital. Aprenderás a enmascarar objetos en movimiento y recortar cromas, además de trackear en 2D y 3D para poder insertar estos objetos en nuestro video. Acabarás con una composición que muestre un mundo de destrucción o postapocalíptico. Todo esto grabado solo con un celular y con cosas que puedes encontrar en tu casa. Primero me voy a presentar y te voy a contar cuáles son mis influencias. Vamos a introducirnos en la composición digital y haremos un breve repaso histórico sobre la técnica. Buscaremos referencias, recopilaremos materiales y haremos un boceto. Te daré sugerencias para salir a grabar tu fondo y te mostraré cómo armar un croma casero. Haremos rotoscopía, recorte de cromas, trackeo 2D y trackeo 3D. Integraremos los elementos a través del color, haremos un proceso de refinado de nuestra composición y finalizaremos con la etapa de color grading, donde le daremos un look cinematográfico a nuestra producción. Para tomar este curso, te recomiendo tener conocimientos básicos de manejo de cámara y manipulación de imágenes. Es necesario tener a mano un computador con Nuke, After Effects o Photoshop instalado, un celular con cámara de video, una tela verde o azul para usar como pantalla de croma y material de stock footage. Este curso está dirigido a quienes estén recién entrando al mundo de los efectos visuales y quieran tener una visión básica sobre los procesos involucrados al momento de requerir efectos para tus propias producciones. Con este curso, te darás cuenta que crear una escena de destrucción está al alcance de tu mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!